Sí, hola, buenas tardes. Sí, pregunto por Tony Elfresas. ¿Es usted? Sí, sí, el de los funcos, sí. ¿Te acuerdas? Bueno, te acuerdas, te voy a tutear total. ¿Te acuerdas cuando hiciste aquella gracia en la cadena compra que tú te creías el más gracioso de la calle de tu barrio? ¿Te acuerdas? Pues calienta, ¿eh? Sí, sí, ponte la ropa de deporte. Tú calienta, calienta que vas a salir en breve. A mi casa, tú calientas. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Hace unas cuantas semanas Tony Freysa quiso hacerse gracioso en el partidazo de Cope y lo cierto es que el tiro le salió por la culata. Algunos a lo mejor no os acordáis, pero la hemeroteca para este tipo de historias es maravillosa y nos ayuda a refrescar ciertas historias que podían haber caído en el olvido. Nos vamos al diario El Mundo el día 4 de octubre. El Real Madrid solicita al juez incorporar la compensión del ex directivo del Barcelona, Tony Freysa, al caso de los pagos a Negreira. En el escrito presentado, el abogado del Real Madrid afirma que las declaraciones del ex directivo del Barcelona confirmarían los pagos millonarios realizados para tratar de influir en las decisiones arbitrales. Aquel día Tony Freysa vino a decir un listillo te estaba vendiendo un servicio de lobby. No te preocupes que te va a ir mejor. Y un presidente tras otro no se atrevía a quitar eso porque pensaba que nos iba a ir peor. Esto fue, repito, lo que dijo Tony Freysa en la cadena COPE y añadió lo siguiente. En el Barça nos hemos sentido siempre maltratados, menospreciados y con menos trato de favor que el club que lo tiene porque es evidente y que todo el fútbol español lo sabe. Ante esta situación se han podido cometer muchos errores. Esto lo reconoció, repito, Tony Freysa hace unas cuantas semanas en la cadena COPE. Evidentemente el Real Madrid, que está en el Barça Gate, en el caso de la vida, como acusación particular, le dijo al juez Aguirre, oye, habrá que mirar esto porque Tony Freysa estuvo trabajando en el FC Barcelona, en la junta directiva o como directivo, vamos, como lo queráis ver, en una etapa en la que el FC Barcelona le multiplicó los pagos al vicepresidente de los árbitros. Tony Freysa siguió haciendo coñas días después como si aquí no pasase nada, pero lo cierto es que sí, sí pasa. Y es que el propio Estrada Fernández, que es un exárbitro que está siguiendo muy de cerca toda esta trama, hoy ha colgado en Twitter esta imagen que se trata de, bueno, en resumen, un juzgado, en este caso el juzgado de instrucción número uno de Barcelona, con el señor Joaquín Aguirre a la cabeza, es decir, el juez Aguirre, solicita a la cadena COPE la grabación del partidazo de aquel uno de octubre y pide al FC Barcelona que acredite los pagos de Tony Freysa entre 2010 y 2018. Dice lo siguiente. Repito esto por el señor juez Aguirre, don Joaquín Aguirre, repito, viene de esta parte. Esto lo ha colgado, como veis, el propio Xavier Estrada Fernández, que, oye, está convirtiendo casi en trending topic este hashtag. No pintaba nada, es evidentemente de forma irónica porque Xavier Estrada Fernández siempre ha defendido que Aguirre tenía mucho poder dentro del estamento arbitral y dentro del fútbol español, es decir, las gracias están muy bien, las coñas de Tony Freysa están muy bien, pero aquí el juez, el juez Aguirre, dice, Oye, algo está pasando, algo aquí no me cuadra y alguno pensará, si está el vídeo famoso de las declaraciones de Tony Freysa, ¿por qué pide un programa entero? Bueno, pues porque evidentemente los cortes pueden estar manipulados, en los que hayan subido un corte a redes sociales pueden haber omitido cualquier tipo de frase, no se sabe exactamente el contexto porque dentro de ese corte, el corte que se hizo viral, es una conversación entre Juanma Castaño, Tony Freysa y una intervención muy cortita de Manolo Lama, casi como una especie de voz en off, ¿no? Entonces, claro, se puede incluso malinterpretar. ¿Qué se hace en estos casos? El programa completo. El programa completo e incluso minutos en los que Tony Freysa no participaba porque al final es un programa de una hora y media, dos horas de duración y Tony Freysa apenas participa en cinco minutitos. Es un colaborador habitual de la cadena COPE, creo que se pasa una vez por semana por el partidazo de COPE, lo que pasa es que aquel 1 de octubre a Tony Freysa le dio por hacer la gracieta y decir, bueno, sí, es que claro, como el Ramadí tenía tanto poder, nosotros pagamos para contrarrestar ese poder. El juez Aguirre, como ya se intuía, ha aceptado esa petición del Ramadí y ha pedido ya no solo el programa completo, sino, repito, y como habéis visto ahora en ese documento presentado por Estrada Fernández en redes sociales, ha pedido que se muestre el cargo que tenía Tony Freysa cuando estuvo en el FC Barcelona durante esos años y luego las atribuciones que tuvo Tony Freysa durante las temporadas, durante los años, como lo queráis ver, que estuvo trabajando, cobrando del propio FC Barcelona. Evidentemente acabará declarando este hombre y al final esto es tan sencillo como que cuando tú te haces el gracioso, cuando tú intentas aquí hacer una gracia de un tema que no es para nada humorístico, es decir, estamos hablando del mayor escándalo de la historia del deporte, pues es evidente que si tú lo haces en medio de un proceso judicial te va a salpicar. Yo no sé dónde va a llegar esto, evidentemente, pero sí que es cierto que el juez tenía que tomar aquí nota de que hay un tío que estuvo trabajando en el FC Barcelona mientras se le pagaba a los árbitros. Aquí van agloreándose de que le pagaban al árbitro porque es que el Real Madrid tenía mucho poder. Se verá el cargo que tenía Tony Freysa, qué hizo Tony Freysa, supongo que incluso los movimientos bancarios que tuvo Tony Freysa durante esa época en el FC Barcelona, etcétera, etcétera. Y luego Libertad Digital ha sacado una noticia al respecto de esto que os acabo de contar y dice, lo estáis viendo ya en pantalla, el juez dice sí al Madrid. Pide la entrevista de Tony Freysa sobre Negreira y al Barça también acreditar sus cargos en el club, en una providencia a la que ha tenido acceso a Libertad Digital, el juez Aguirre acuerda requerir a la cadena COPE para que remita copia de la grabación. Al final, este artículo de Libertad Digital viene a ser lo que ha puesto antes Estrada Fernández. Lo que pasa es que aquí hay que reconocerle a Estrada Fernández o hay que decirle a Estrada Fernández y a Libertad Digital que en ese sentido no sean tan torpes, porque si lo ha colgado Estrada Fernández ya todo el mundo sabe que el documento viene de Libertad Digital directamente. De hecho, me he estado informando, ha colgado antes Estrada Fernández el documento, que Libertad Digital la noticia. Libertad Digital ha colgado esta noticia minutos después. Recordemos que Tony Freysa dijo que es así, aseverando, como en el FC Barcelona siempre se han sentido maltratados, menospreciados y destinatarios de un trato arbitral menos favorable que el recibido. Y eso es lo que explicaría, de acuerdo al señor Freysa, que ante esta situación se han podido cometer errores. Bueno, pues tendrá, supongo que cuando le llamen a declarar, que le llaman a declarar a este hombre, tendrá que dar explicaciones de cuáles son los errores y de por qué. Porque claro, cuando tú en una cadena de radio, en una emisora, reconoces abiertamente que hubo unos pagos porque el Real Madrid tenía mucho poder y porque el Barça se sentía maltratado, luego no vas a poder explicar ante un juez lo que han explicado casi la mayoría de presidentes que estuvieron en el Barça durante tiempo. Es decir, no vas a poder decir aquello de, no, es que son informes arbitrales. Tú por un informe arbitral no lo consideras un error que venga dado por el poder del Real Madrid en el estamento arbitral. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, Toni Freysa tendrá que contar la verdad, supongo, supongo que la contará y también le van a investigar. Y vamos a ver, cada vez que hay una investigación de este tipo, puede saltarla libre por algún lado, que se lo digan si no a la mujer de Enrique Negreira, que oye, se investigaron sus cuentas y saltó la sorpresa. Veremos qué pasa con Toni Freysa, pero a lo mejor a partir de ahora, cuando se quiera hacerle el gracioso en una emisora de radio o decir que todo esto es un tema de la caverna o tal, se lo piensa dos veces. A lo mejor hace la coña de la caverna, que eso no tiene ningún tipo de problema, pero ya no hará tantas coñas con el tema de por qué el Barça le pagó al vicepresidente de los árbitros. Más que nada porque Toni Freysa ya sabe que tiene los ojos del juez Aguirre, el foco del juez Aguirre puesto sobre él. Por cierto, ¿esto sabéis por qué viene? Porque el Real Madrid está como acusación particular en todo este tema y es el Real Madrid el que ha pedido que se investigue a Toni Freysa, los cargos de Toni Freysa en el FC Barcelona durante esa etapa, etcétera, etcétera, etcétera. Lo ha pedido, repito, el Real Madrid. No sé si lo habrá pedido también la Liga, me temo que no. Otros clubes no lo han podido pedir porque ningún otro club en el fútbol español está metido como acusación particular contra el FC Barcelona en este sentido. Todos están bajo el paraguas de la Liga que es lo más cómodo y lo más fácil. Así que esto viene bien para que luego algunos digan ¿y el Real Madrid qué está haciendo? Bueno, pues el Real Madrid está al tanto de cada movimiento y cuando sale algo como esto, el Real Madrid reacciona, descuelga el teléfono, esto es una metáfora obviamente y dice, eh, ¿de esto qué podemos decir? Pues ya lo veremos dentro de unos meses. Gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente.